De acuerdo al informe de comercio exterior de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas Capeco, India en la actualidad es el principal destino del aceite crudo de soja con un 45% de participación. En la segunda plaza está Bangladesh con un 21% de presencia, seguido de Pakistán con un 7%, más atrás están España 6%, Argelia 3%, Malasia 2%, Brasil 2% y otros mercados donde están asignados Túnez, Uruguay y Jamaica que tienen una participación de 14%. El informe señala que el aceite crudo de soja se destacó durante la temporada 2017 con un incremento en las exportaciones en el orden de 8,3% tras pasar de un volumen exportado durante el 2016 de 671.940 toneladas a 727.728 toneladas en el periodo siguiente, es decir, más de 56.000 toneladas, lo que representa un incremento en el procesamiento de la soja. Por su parte, el pellet de soja tuvo como mercado principal la Unión Europea con un 40% de participación. Más atrás quedaron Chile 15%, Perú 9%, Ecuador 7%, Japón 4%, Indonesia 3%, Emiratos Árabes 3%, Arabia Saudita 2%, Myanmar 2%, Uruguay 1%, Oman 1% y otros 12%. Los envíos de pellet de soja totalizaron 2,41 millones de toneladas, que representa una leve caída de 2% en relación al periodo anterior. El informe señala que las disminuciones en las exportaciones del resto de los aceites crudos y la soja en estado natural se debieron principalmente a la huelga de camioneros que retrasaron los envíos, los cuales se esperan que se regularicen en los próximos meses. En el caso particular del trigo, de acuerdo al informe, la merma significativa se debe a la poca disponibilidad del producto para exportación, debido a la menor producción por condiciones climáticas adversas, destinándose mayoritariamente para el consumo interno de los molinos que están abastecidos.